¿Cómo podré vivir sin ti? Enséñame a olvidarte ¿Cómo vivir un solo instante sin tu amor? Yo no sé olvidar, pero al parecer me toco aprender Porque ya me has demostrado que me tienes condenado A vivir sin tu presencia y tu calor Lloraré por ti, sufriré por ti, mientras te olvido Lloraré por ti, sufriré por ti, mientras te sigo Arrancarte de mi vida o esperarte tú me digas ¿Cómo puedo acostumbrarme a estar sin ti? ¿Cómo podré vivir sin ti? Enséñame, enséñame, cómo puedo acostumbrarme a estar sin ti No será fácil para mí borrar tantos recuerdos ¿Cuántas historias que vivimos tú y yo? Yo no sé olvidar, pero al parecer me toco aprender Porque ya me has demostrado que me tienes condenado A vivir sin tu presencia y tu calor A vivir sin tu presencia y tu calor Arrancarte de mi vida o esperarte tú me digas ¿Cómo puedo acostumbrarme a estar sin ti? ¿Cómo podré vivir sin ti? Enséñame, enséñame, cómo puedo acostumbrarme a estar sin ti ¿Cómo puedo acostumbrarme a estar sin ti?